¿Qué es la Universidad de Guanajuato? Soy egresada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Estudié ahí cuando éramos maestro grabador, que era el sistema como en la Escuela de Música y Filosofía también, que eras maestro grabador. Ya después hubo la licenciatura, la cursé, y después hice un doctorado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Estoy estudiando Filosofía, entré a la maestría de Filosofía en Guanajuato también, y ahora en el programa de doctorado. En Guanajuato estuve en el taller del maestro Jesús Gallardo, él era el director de la escuela cuando estaba yo ahí, y fue mi maestro, igual que Paco Patlán, Capelo, y Carlos Marmolejo. El contacto con los maestros era muy importante, porque ahora con el internet hay mucha comunicación, y antes no, era solo con los maestros lo que podía ver en las bibliotecas, pero era difícil. Para comprar un libro había que ir a México a la Gandhi, entonces era muy reducida a la biblioteca, entonces platicar con los maestros siempre era muy enriquecedor de sus experiencias. Como maestros, lo que más te da es la práctica. Los maestros, por mucho que te quieran comunicar sus experiencias, hasta que no te dan de topes, no entiendes lo que te estaban diciendo. Es como que te hablan lo que es el amor. Ah, ahora que te casas, ahora que crezcas, vas a ver qué sientes tal o cual. Hasta que no lo vives, si no tienes la experiencia propia, no sientes. Mi trabajo primero fue un poco sobre investigar la forma, la imagen, el diseño, pero el pensamiento filosófico empieza a ser para mí un problema, pero un problema cuando empiezo a preguntarme, no por la filosofía ni por la belleza, sino por la vida. La filosofía como tal me da motivos para mi creación. En lo que voy a presentar de la exposición, que se va a inaugurar el 14 de agosto, en la Sala Polivalente de la Universidad de Guanajuato, he estado trabajando sobre el concepto de la construcción del mundo, que es una consecuencia derivada de esta reflexión sobre el ser y qué es lo que experimentas tú del mundo, de la vida, y cómo te emplazas ante el mundo. Mi exposición está casi toda en blanco, negro, gris, porque para mí tiene este significado, del sí, no, de input-output, o sea, es uno cero, son códigos binarios, son dos respuestas, no hay tonos medios.